Hola amigos, buenas tardes. Su amigo John Anthony Hull transmitiendo el día de hoy para todos ustedes. Hoy estamos transmitiendo para dar algo de información relativa a situaciones en base del fitness, alimentación, suplementación, para toda esa gente que aún tiene dudas sobre el uso y de que se trata diversos tipos de proteínas. Nuestro tema en sí de hoy es ¿Cuál es la mejor proteína o cuál es la más viable para usar en tu preparación, en tu objetivo en busca de lograr alcanzar las metas necesarias? ¿Ok? Si se han dado cuenta, en muchas revistas como la que tengo en las manos, aparecen diversos tipos de proteínas, ya sean de diversas marcas, tal vez unos que dicen más, o que dicen ganadores, o que dicen super, super más, o que te dicen true más, diversos, pero la mayoría dicen más, en pocas palabras, o ganador, o gainer. ¿Ok? ¿Qué es el gainer? ¿Qué es el ganador? ¿O por qué le dicen más en esa proteína? Es una proteína, normalmente las proteínas están divididas en diversos tipos de calidad, en proteínico, ¿Ok? La proteína gainer es un concentrado de proteína, lo que quiere decir que tiene altas cantidades de carbohidratos, altas cantidades de grasa, se puede decir también, azúcar, lo que nos aportan estas proteínas son demasiadas calorías. Estas proteínas son más enfocadas a personas que son muy delgadas, pero muy delgadas y que intentan incrementar su masa muscular, intentan incrementar su peso y les cuesta mucho trabajo tener ganancias como tales, ¿Ya? Hay personas que comen varias veces al día, que hacen bien su entrenamiento, pero aún así les cuesta mucho trabajo, entonces, ¿Qué es lo que pasa con los ganadores? Los famosos ganadores que nosotros les decimos así, en Estados Unidos son los gainers o los los que hacen incrementar tu peso corporal. Normalmente, su servidor los ocupa para personas con muy bajo peso, que les cuesta que trabajo, como les decía, vienen adicionados con diferentes vitaminas, aminoácidos, como les decía, tienen grandes cantidades de carbohidratos y que son realmente para eso, para incrementar tu peso, tu masa muscular y también tu glucemia. ¿Ok? Nuestro siguiente proteína es el caseinato o el caseinato de calcio o la caseína como muchas formas, muchas personas es así, vienen en botes que dicen caseína o caseinato, es una proteína que es de absorción muy prolongada, es de entre 6 a 8 horas tarda esta proteína en ser absorbida por el cuerpo. Normalmente, esta proteína muchas personas la recomiendan usar por la noche porque para evitar demasiado tiempo la etapa de ayuno. Vienen adicionadas con aminoácidos también, vienen adicionadas con glutamina, algunas vienen con creatina, etc. Entonces, ese es el caseinato de calcio, es una de las otras otra fase del suero de leche que se extrae y es el caseinato. ¿Ok? También existen las proteínas blend, las proteínas blend, las proteínas blend son una proteína que es una combinación de diversas proteínas, algunas tienen caseinato y tienen suero y concentrado de leche, algunas traen muy bajo cantidad de carbohidratos, traen entre 5 a 10 gramos de carbohidrato, pero normalmente se dice que estas proteínas son para liberación corta, intermedia y larga absorción durante el día. Por lo general, su servidor no las aplica en sus planes alimenticios, por ciertos pro y contra, pero eso es un tema un poquito más extenso de explicar que se los explicaré la próxima vez, que es bastante interesante cómo distinguir qué tipo de proteínas son viables para ti, para tu preparación y para tu objetivo. Entonces, esto es otro tema que hablaremos más tarde o en otra transmisión posterior. Ok, otra proteína que existe es el aislado de proteína o la famosa ISO, o muchas personas le dicen isolatada, no, es una palabra bastante mal ocupada, pero es la palabra de aislado de proteína, es una forma de una pureza un poquito mejor que el concentrado, que la caseinato o que la proteína blend, entonces, es el aislado en el cual aíslan todo, le quitan la grasa, le quitan los carbohidratos, le quitan la lactosa, el gluten, porque algunas tienen gluten y tratan de que tener un poquito mayor pureza y estas proteínas si están ligeramente altas en sodio, pero que son las más recomendables cuando ya estás en una etapa de preparación rigurosa, baja en carbohidratos. Entonces, recuerden, ya hablamos sobre la proteína, la famosa ganador, el famoso blend, la famosa caseinato y el aislado de proteína. Pero la más popular entre el mundo culturista o los entusiastas del fitness es la famosa proteína weight. La famosa proteína weight es la proteína que se puede decir que es la proteína intermedia, la proteína intermedia, la proteína intermedia en la cual tiene los aminoácidos esenciales los aminoácidos no esenciales viene cargada en ocasiones con glutamina o con creatina depende la marca o depende la cantidad. Nos aportan siempre entre 20 y 22 gramos de proteína. El costo es ligeramente un poquito más bajo que un aislado. ¿Por qué? Porque siempre tiene entre 5 y 11 entre 5 11 y 15 gramos de carbohidratos depende de la marca pero es una proteína que se puede decir que es una proteína estándar que la puede usar en cualquier momento de en tu preparación pero no precisamente para finalizarla. Entonces es una proteína que en la cual es recomendable para usar personas que la usan como cotidiano se puede decir. Ah, no les hablé la cantidad que nos aporta. El aislado siempre nos va a aportar entre 24 y 25 gramos de proteína por cada toma. El caseinato siempre viene casi de 20 a 21 igual. El ganador en ocasiones nos aporta 50 gramos de proteína pero son grandes porciones. Las porciones son casi el triple o 4 veces mayor que la de una weight o que alguna otra proteína porque incluso los scops son mucho mayores. Normalmente siempre la mayoría de gente dice es que es un bultote pero la ingesta del ganador es mucho mayor. Normalmente un bulto de 5 libras es como para 2 semanas. ¿Por qué? Por la gran cantidad que debe usarse para adquirir o tener la cantidad de proteína y aminoácidos que necesitamos para incrementar nuestra masa muscular. En otras palabras también existen otros tipos de proteínas. Existe la proteína hidrolizada y microfiltrada. Es una proteína la más la más pura pero lo más lo más importante que nos da es de absorción rápida muy rápida de 10 a 15 minutos el cuerpo la absorbe porque es demasiado pura tiene muy bajo tiene aminoácidos esenciales muy bajo y algunas vienen adicionadas con glutamina. Normalmente una proteína de alta calidad no debe venir adicionada al contrario debe ser casi un 90% pura. Ok entonces la hidrolizada y microfiltrada es el proceso de depuración en el cual le quitan absolutamente todo lo que te puede hacer daño lactosa grasa carbohidratos excesos de sodio excesos de azúcar y te deja la proteína lo más procesada posible para que pueda ser asimilada momentos después de tu entrenamiento y el cuerpo pueda absorberla lo más rápido posible y aprovechar el umbral anabólico. Ok otro tipo de proteínas que se han popularizado como la de nuestra marca de Alpha Nutrition Raptor este Raptor es una proteína de carne normalmente la proteína de carne se volvió famosa hace unos pocos años en la cual su absorción es un poquito intermedia ni muy alta ni muy baja es una absorción intermedia nos aporta entre 20 y 22 gramos de proteína por cada ingesta algunas personas son intolerantes a la lactosa entonces es una buena opción para usar proteína de carne son intolerantes a la lactosa o son intolerantes al suero de leche hay diferentes tipos de personas recuerden entonces es una opción viable para esas personas que no toleran la proteína estándar entonces una proteína de carne nos aporta creatina esta es la ventaja que nos da esta proteína porque nos aporta creatina para un mayor endurance o una mayor resistencia en pocas palabras y que nos va a dar un buen sabor una resistencia mejor y una absorción y recuperación muscular mucho más viable entonces recuerden la proteína de carne es una opción bastante buena para esas personas que no toleran la proteína ni el sabor del suero de leche existen diferentes variantes de proteínas en el mercado las proteínas de soya la proteína de chicha o las proteínas veganas pero son proteínas que son muy poco comerciales porque hay muy pocas personas que las adquieren entonces también una proteína que es bastante barata no puede decir que ya es de moda porque ya al contrario ha decaído demasiado en la venta y en la compra de esta proteína que es la albumina de huevo es ¿por qué? porque a muchas personas no les gusta el sabor que los aminoácidos no son tan buenos como la del suero de leche pero es una buena opción para las personas que inician y que por el costo por la calidad también les puede ayudar bastante bien a un principiante que en ocasiones la mayoría de ellos son personas entusiastas y que por el objetivo de no tener dinero o por la por la situación no tener dinero y su objetivo es fuerte pueden usar ese tipo de proteínas es un poco como les decía ligeramente el costo es un poco más bajo pero es una buena opción para iniciar entonces si nos alargamos demasiado les puedo decir hasta de la proteína de cabra pero son proteínas que en el mercado mexicano casi no entran por el alto costo que conlleva cada una de ellas entonces recuerden siempre háganle caso a su entrenador a la hora de escoger su proteína porque él mismo les va a aconsejar qué tipo de proteína van a necesitar para ese tipo de preparación ¿por qué? porque no porque tengas la mejor marca o porque sea importada o porque es la que usa una gran estrella de culturismo esa es para ustedes claro que no cada uno de ustedes son diferentes cada uno de ustedes necesitan otro tipo de requerimientos proteínicos y en base a eso su entrenador debe darles o aconsejarles qué tipo de suplementación es viable para todos ustedes espero les haya funcionado este tipo de tips para todos ustedes su amigo John Anthony Hulk vamos por más entrenador Alfa Nutrition Premier Pharmaceutical un abrazo los quiero Tony Hulk un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo